Buenos días, amanece desde las plantas medicinales y de turbayos con Kiko Quimén. Hoy nos toca la olivera, que es uno de los árboles que toda la vida ha estado con nuestra civilización. No se calculará de 6-7 mil años de antigüedad o quizá más. Sus frutos es un alimento muy completo, como una grasa vegetal, que nos hace falta y necesidad para el consumo humano. Y lo más importante en estas, que son bordes, bordes que quiere decirse que no se usen casi para el consumo, sus hojas, al no haber estado expuestas a un sulfato, son buenísimas todos los días, con la pequeña sustancia que vaya soltando al contacto de mis labios y mis dientes, para prevenir cualquier patología de infarto de corazón, para la circulación, para prevenir cualquier ictus incluso. Sus hojas se pueden coger, secar un poco y tomar en infusión, como la aceituna en alimento. Las aceitunas maceradas con la ajedrea, la sayolida, ya hablaremos de ella, que la tenemos aquí al lado otro día, son un alimento compuesto para todo nuestro aparato digestivo, antibacteriano y para la circulación. Sobre todo para la circulación. Pensemos que tiene un omega 6, que es imprescindible para el bien funcionamiento de las grasas dentro de nuestro organismo. No tengamos miedo a las grasas vegetales, hay que tener miedo a la grasa de animal o a grasa de origen químico, como puede ser uno de los omegas más compuestos, pero este es el mejor omega que podamos consumir. Pensar que tiene una tradición en la alimenticia al aceite, del Mediterráneo, mundialmente conocido y admirado por nuestras civilizaciones antiguas. Pensar en la hoja todos los días, pensar que no esté y ser capaces que no esté en bancales de uso industrial, que les echan sulfato, les echan todo tipo de químicas para la manutención de las aceitunas. Que sea siempre del campo, del monte, al lado de las montañas, donde no tenga ningún contacto con ningún aparato externo de contaminación química. El olivo, la hoja, todos los días, una o en infusión, con cardomariano, con otro tipo de plantas. Un beso para todos y hasta el próximo vídeo de nuestras plantas.